niño es una mascota que se acostumbró a viajar en carro moto y a disfrutar del paisaje del municipio el zulia mientras viaja acompaña a la propietaria de su motocarro le sirve de compañía es el guardián fiel y ella asegura que hasta los clientes cuando ven a niño se animan a montarse más rápido al motocarro que ella maneja niño una de las mascotas que hoy por hoy se recorre todo el municipio del zulia en carro moto